Vamos a enlazarnos a Celaya con mi compañero Luis García en una información terrible, de estas que son muy difíciles de compartir en los medios de comunicación, pero que también es para saber lo que está ocurriendo y además para arrojar luces sobre el tema. Es el tema de la desaparición de una familia y dos personas más, amigos de esta familia, ocurrida en Celaya el pasado 28 de abril, hace ya cuatro días. Luis García, ¿cómo estás? Buenas tardes. Leímos algo ya en algunos medios de comunicación, una fiesta familiar fue el origen de esta noticia, en un inmueble de la colonia Los Naranjos, el sábado 28 de abril, en la madrugada, cuatro personas, miembros de esta familia y dos amigos de los hijos, pues simple y sencillamente no se tiene noticia de lo que ocurrió con ellos, desaparecieron, están no localizados, una parte de la familia fue a dormir y cuando despertaron no los encontraron, no ha habido comunicación en cuatro días, ya hay una carpeta abierta de investigación de una unidad de la Procuraduría de Justicia del Estado. Luis, ¿qué nos puedes informar al respecto? Así es, Arnoldo, buenas tardes dentro del auditorio, así es, como tú lo comentas, esta lamentable noticia, hoy la Subprocuraduría de Justicia de la Región C nos informa, Arnoldo, de esta familia que desapareció junto con dos amigos del hijo de esta familia, pues hasta hoy no han sido localizados, Arnoldo, desde el domingo y la madrugada que terminó la fiesta, los informaba la Subprocuraduría, que esta fiesta terminó ya el día domingo y ya por la mañana trataron de comunicarse con estas personas, pero antes no tuvieron respuesta, comenzaron a buscarlos, Arnoldo, no los encontraron, les llamaron los teléfonos celulares, están apagados, por lo cual fueron a poner su denuncia ante el Ministerio Público por la desaparición de estas cuatro personas, Arnoldo, es una pareja de esposos junto con su hijo, un sobrino de esta pareja y los dos amigos de los jóvenes de la familia, Arnoldo. Las denuncias presentadas por familiares de Julio César y Yolanda, que es el nombre de los esposos, pero no sé si también de los amigos, los familiares de los amigos, sus padres, también se suman a esta denuncia, Luis. Sí, 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 al parecer esta denuncia está integrada, Arnoldo, por la desaparición de las seis personas, siguen las investigaciones, se abrió la carpeta de investigación, como tú lo mencionas, déjame decirte que no aparece también una camioneta Explorer, Arnoldo, donde supuestamente pues iban o se fueron estas personas de la fiesta, es una Explorer color verde modelo 1993, es una tipo vagoneta con placas de aquí del estado de Guanajuato y tampoco ha aparecido esta camioneta. No hay de momento comunicación con los familiares, solamente podemos saber que presentaron su denuncia. Leí en alguna de las notas, Luis, que el teléfono celular de la señora estaba en la casa, estaba tirado, ¿no? Sí, 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 por ahí un medio de comunicación aquí local publicó que ese teléfono sí estaba en la casa, los demás de las demás personas sí están apagados, no han respondido, y no tienen comunicación con ellos, no ha habido ningún tipo de comunicación, tampoco les han pedido rescate, que se tratara de un secuestro o algo por el estilo, hasta que no pasen las investigaciones, pues se dará más información, ¿no? Ni siquiera se sabe si ellos se retiraron del domicilio en este vehículo o si alguien irrumpió en la casa y se los llevó, no se sabe nada, ¿verdad? Al parecer, Arnoldo, lo que nos comentaban es que se salieron de la fiesta hasta el domingo por la madrugada a bordo de esta camioneta, esta camioneta que tampoco parece, Arnoldo, no ha sido localizada tampoco. En Celaya hay cámaras en la ciudad, Luis, ¿no está registrada en alguna de las cámaras? O bueno, pues también es difícil ante el hermetismo que ahorita te den el dato, ¿no? Sí, sí, sí hay cámaras, Arnoldo, de hecho sí están tratando de buscar en los videos de las cámaras que están cerca de esta colonia, esta colonia ya sale directamente al eje Clupia, donde pues también hay varias cámaras donde también se están analizando los videos. Muy bien, Luis, bueno, no es el único hecho sangriento y lamentable en Celaya, está, aunque vamos más tarde a comentarlo porque hay un recuento general de casos, el dato del policía asesinado ayer en la mañana. Sí, 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 el día de ayer, primero de mayo, Arnoldo, fue asesinado el oficial Juan Efraín Calzada, elemento de la policía municipal que ayer por la mañana, muy temprano, alrededor de las seis, seis, veinte de la mañana, se dirigía a su trabajo, Arnoldo, a la dirección de policía municipal, cuando fue agredido a balazos este elemento, perdiendo la vida, Arnoldo, otro más aquí en Celaya. Déjame comentarte que con esto ya son catorce policías asesinados en lo que va de esta administración, más cuatro elementos desaparecidos que no han sido localizados. ¿Alguna postura de la autoridad? Pues no, Arnoldo, la autoridad municipal solo se refiere que las investigaciones las tiene la Procuraduría, que ellos no pueden dar más información, que están colaborando en las investigaciones, pero es todo lo que comenta la autoridad municipal, Arnoldo. Pero el caso de mayor antigüedad ya tiene meses, Luis, el primer policía que fue levantado, ¿no? Sí, 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 fue en, si no mal recuerdo, fue en septiembre del año pasado, Arnoldo, el primer policía que fue privado de su libertad, dos meses después fue otro. Seis meses. Este año van otros dos, Arnoldo, los primeros meses de este año, son otros dos los que han sido privados de la libertad. Luis, correcto. Gracias por el reporte, estamos en contacto. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.